Bueno, es importante poder discutir la energía porque es el principal punto también de disputa con el capitalismo. Tenemos que discutir el cómo producimos y el cómo consumimos la energía y esa discusión tiene que ser participativa por parte de todo el pueblo. Después también entendemos que hay posibilidades de poder desarrollar energías no capitalistas que sean participativas por parte del pueblo, que sean alternativas y no perjudiquen al medio ambiente pudiendo generar una vida digna para todos y todas.